¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos transmitiendo una vez más desde Planeta 2013 en punto de las 4 de la tarde que es el horario en que nos toca el programa. Pues hoy vamos a tener una conversación interesante. No tenemos invitado, pero los invitados somos nosotros. Entonces yo invité a Fernando y él me invitó a mí. Entonces hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que se hace necesario puesto que lo de hoy es darle un enfoque multidisciplinario a las medicinas. De pronto no tenemos en sí algún tipo de medicina que se pueda decir pura, a excepción de la medicina alopática, que tiene una base científica y una esquematización hacia ese punto, pero dentro de las medicinas complementarias cada vez vemos más la sinergia que pueden hacer unas con otras. Tal es el caso de la homeociniatría. Vamos a hablar entonces hoy acerca de la homeociniatría. No dejamos de invitarlos también a que participen con nosotros en el chat, a que se conecten a Planeta 2013 y que ahí puedan estar platicando con nosotros. Al terminar les vamos a dar también los nuevos cursos que va a ver aquí dentro de GIAF y dentro de Planeta 2013 y Holística México. Bueno, yo quisiera, si tú quisieras tomar la palabra acerca de lo útil y lo necesario que se hace de pronto hacer esa fusión o esa sinergia de una medicina con otra. Fernando, ¿tú crees que eso es posible? Sí, de hecho esta nueva directriz que están tomando estas medicinas en función de implementar lo que ya se tiene y hacer un análisis de estas medicinas que en conjunto pueden resultar favorables, tal es el caso de la homeociniatría, que está conjuntando justamente la parte homeopática con la acupuntura y se están logrando resultados bastante sorprendentes. Vemos por ejemplo que en el caso de la homeopatía, en el caso de la acupuntura, son medicinas que obran sobre la energética, sobre la energía, ya que como sabemos la acupuntura habla acerca de lirianos por los cuales circula esta energía o este tzi en el cuerpo y dentro de la homeopatía también vemos las diluciones que lo que nos queda es la energía de los materiales o la esencia del material que se usa en la dilución y que entonces esto impacta directamente en el organismo. Vemos también que esta homeociniatría está llevando la delantera en lo que podríamos hablar medicinas energéticas o bioenergéticas en donde tenemos ahí una cantidad de disciplinas que son muy interesantes. También hemos visto que el uso de estas medicinas es de vanguardia en países como Francia, como Alemania, como España, donde el uso de estas medicinas ya está arrojando resultados que están llamando la atención de las de la comunidad médica, ¿no es así? Sí, a veces se nos hace difícil conciliar por ejemplo dos puntos de vista totalmente distantes tanto en tiempo como en filosofía, de pronto cuando uno platica con personas acerca de la homeociniatría pues la gente te pregunta bueno y cómo puedes lograr conciliar la visión por un lado de la medicina tradicional china y por otro lado de la homeopatía. Pues como bien mencionabas ahorita, dado que el fundamento de las dos medicinas es el principio por un lado una vitalista y por el otro energético pero que incorporan esa visión de que el ser humano es más que solamente materia, entonces ellos nos enseñan que de pronto se puede conciliar ese pensamiento. Por ejemplo, por hablar de homeociniatría sabemos que tenemos a lo largo de la historia personas que se han dedicado, uno de ellos fue el doctor Way que observó que había una correlación de ciertos síntomas y de ciertos padecimientos con los puntos que después se denominan puntos de wey que este señor dice bueno si yo tengo un punto espontáneamente doloroso que los chinos conocen como punto sashi y que de pronto yo toco ese punto en el cuerpo, ese punto me está hablando de un medicamento homeopático. Entonces de pronto él empieza a hacer el análisis o la correlación que existe entre un punto que entre comillas es espontáneamente doloroso y la necesidad de administrar un fármaco que tiene que ver totalmente con la aparición de ese punto. Por ejemplo, los chinos nos hablan también de punto sashi y de pronto este doctor redescubre pero en otra dimensión lo que significa ese dolor espontáneo, que también ahí nos lleva a pensar que pues lo que nosotros denominamos espontáneo no es tan espontáneo, sino que tiene un fundamento. No, que justamente cae sobre la sobre la visión de manifestarse. Un problema se manifiesta a través de cualquier sensación ya sea dolorosa, adormecimiento, punzante. Dentro de la visión china esto ya está manifestando una alteración en la energía, recordando que la visión china de la aparición de lo que nosotros llamamos enfermedad, se da primero en un plano que ellos denominan energético, el plano emocional y el plano energético, es donde primero golpea una enfermedad. Una vez que logra traspasar la barrera emocional, llegar a la energética, puede estar en la energética durante mucho tiempo, de hecho pueden darse años y un paciente tener, experimentar sólo síntomas energéticos, que vendrían a ser el entumecimiento de una mano, el adormecimiento del brazo, de una pierna, un dolor punzante, transitorio y que clínicamente no significaría necesariamente una enfermedad, no es una enfermedad como tal, que una persona tenga, que le punce una mano, una pierna, que sienta un adormecimiento, no son más que síntomas que va presentando el paciente, sin embargo para la visión oriental esto ya representa un desbalance en la energética y que ahí pueden durar años como decíamos, una vez que esto no se atiende adecuadamente entonces logra atravesar esta barrera energética para hacerse material y es ahí cuando aparecen ya las enfermedades en el plano material, donde estas enfermedades ya aparecen en un estudio de laboratorio, en una química sanguínea, pero previamente estuvieron en un plano que ellos llaman energético, estas enfermedades o esta aparición de estas enfermedades, dentro de esta visión nos dice entonces que sí hay manifestaciones previas, el problema es que a veces no se entienden o no se pueden interpretar adecuadamente, decir que hay un entumecimiento, un adormecimiento de un brazo como tal no significa que hay una enfermedad, sin embargo ya como decíamos ya es la manifestación de una perturbación en la energética. Así es, de pronto este doctor, fíjate que empieza a hacer entonces, como bien lo mencionas, el estudio a partir del hallazgo de dolor a la palpación o del dolor a la presión y él sigue, incluso crea láminas que ejemplifican precisamente de tal forma que de pronto si yo toco sobre la zona de hipocondrio no me está dando de pronto un punto como cardus marianos, que ya comprendiendo precisamente la fisiología energética y la fisiología material del hígado, pues es un excelente drenador, por ejemplificar alguno de los, drenador hepático, por ejemplificar alguno de los, de los puntos. Pero la homeociniatría va más allá ¿no? Que solamente el hallazgo de algunos puntos espontáneamente dolorosos y del estudio sobre esos puntos y posteriormente la administración del medicamento. La homeociniatría tiene que tener cierta metodología para poder tanto diagnosticar un padecimiento como darle tratamiento. De pronto hay gente, de hecho estaba yo analizando hace poco cuántos homeociniatras hay en México ¿no? Y es curioso porque de pronto tenemos una escuela tan grande como el Politécnico donde tenemos en un lado la escuela de acupuntura y del otro lado la escuela de homeopatía. Y no existe una sinergia, curiosamente ¿no? O sea, no, no se ponen de acuerdo de pronto si vamos a, si hay que darle mayor fuerza a la clínica de acupuntura o se le da mayor fuerza a la clínica de homeopatía. Cuando las dos fuerzas podrían, este, pues hacer un clúster y de pronto impulsar ambas materias, si se hiciera un análisis también de lo que puede hacer con homeociniatría. Pues dejamos ahí el tema un ratito en el hilo y cuando regresemos del corte vamos a seguir hablando precisamente de homeociniatría. No se vayan, sigan acompañándonos aquí en el programa Medicina Tradicional China que se transmite por Planeta 2013. Regresamos. Gracias. Gracias.